señoras y señores bienvenidos de nuevo aquí a magazine espectacular como siempre nosotros les traemos esta gran información musical en nuestra discoteca bastante variada pasamos un día de la salsa al merengue al rock al vallenato y hoy a nuestra música verna la cumbia donde vienen muchos aires musicales en torno a la mamá de la música colombiana que es la cumbia que de ahí ha pasado a méxico ahí ha pasado argentina ahí ha pasado a paraguay bolivia ecuador no tanto a brasil porque está la samba muchos aires musicales pero si hemos tenido artistas brasileños tocando cumbia un bien venezuela y en méxico la cumbia es la sensación hoy me acompaña la señora janet gómez y carlos caro nos va a hablar precisamente de esta bonita agrupación musical que está descoyando no solamente los carnavales sino que va a tener la oportunidad son currambero son grupo son currambero que es un grupo de música folclórica colombiana arraigado en barra recuerda que estamos de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche en radio tropical 10 40 emisora de la cadena radial la libertad que en nuestras plataformas digitales en triple w punto con punto en comer cadena radial la libertad puntocom puntocom y hacer clic en la app de radio tropical 10 40 en los que no les gusten las redes en el mismo horario 6 37 tiene su radio sintoniza esta entrevista con este excelente grupo musical en cancún méxico su lópez con dimensión total nos reproduce nuestra amiga amiga también está andrea guerrero guerrero en república dominicana la brecha dorada plataforma digital revista digital que tiene su sede también en barranquilla en barranquilla nuestra directora es silvia bolano hija de magasín acuilar y también está la mamá de estas plataformas centro multimedios en cancún en miami está claudia tobar está maria teresa palacio claudia tobar está en fila del fin nueva york y en estado de la florida por eso carreras guentario acuña y alfonsito gualdró en parís está antonio garcía guzmán en cali juan sebastián mojica en bogotá todos ellos pupilo en magasín espectacular gloria moreno andrea zuleta carlos pérez júnior y georgina salazar y grandes amigos que reproducen este programa ramón soto y don quique carri yo en barranquilla david lascano romero está janet ferreira betty peláez y don ronald por los muchachos bienvenido en magasín espectacular primero que todo nombres y apellidos de los dos que nos están acompañando si tienen dos nombres los dicen y los dos apellidos para que siempre acuerden el apellido de la mamá donde nacen cuántos años tienen y quién influyen ustedes para que esta música vernácula colombiana se siga sosteniendo bienvenidos bueno buenas tardes mi nombre es carlos carlos soy integrante de la mami de viejo carlos como como el apellidito de la mami sí sí bastante bastante estamos agradecidos con ustedes por el espacio cuál es el apellido de la mami carlos ruiz nombre completo completo bueno listo perfecto lo repiten nuevamente que porque yo interferí no soy yo bueno mucho gusto mi nombre es carlos daniel carlos ruiz integrante del grupo son currambero soy tamborero y bueno recibimos acá en la ciudad de barranquilla tenemos el grupo formado hace dos tres años ya de estar haciendo música juntos y de tratar de salvaguardar nuestra tradición y nuestra cultura la misma pregunta para los dos compañeros que tienes ahí buenas tardes mi nombre es andrés david cortizo meléndez tengo 23 años y también hago parte del grupo son currambero y ya así llevamos tocando juntos como de dos a tres años ya y el que parece futbolista que está agachado otra mi nombre es harold flores méndez tengo 30 años que hago parte del grupo son currambero pues la idea de este grupo es brindar lo mejor a toda la gente tengo una aceptación bien digamos positiva y que la gente disfrute con nosotros salvaguardar las tradiciones las costumbres llevar a las personas pues que valoren también esto porque la música demuestra pues hay que valorarla no sólo dar la importancia a las demás sino la muestra también bueno muchachos son currambero como nace pero nos gustaría saber un poquito de ustedes del ser humano detrás del artista quien los influye a los tres en su hogar en su colegio algún familiar para que sigan esta línea musical bueno de mi parte he escuchado mi familia que tenía un familiar que tocaba trombón y bueno de ahí creo que viene la línea musical mi papá cantaba tocaba redolante también y bueno a mí me llamó la atención la música folclórica del caribe colombiano siempre como que veía en las fiestas que estaban los grupos de millos tocando y la cuestión y era como o sea como una emoción que le daba a uno como el sonido de la tambora como el pálpito del corazón y bueno desde que desde que me involucré en la cuestión de la música siempre he tratado de de expandirla lo más que pueda de expandirla o sea que no quede solo entre nosotros sino que siga 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 expandiéndose de manera o sea de una manera muy grande para que nuestra tradición pueda seguir creciendo un poco más bueno la misma pregunta para que respondan los dos integrantes bueno repita la pregunta porfa quien influye en la música en tu vida bueno yo pienso que quien influye en la música en mi vida es mi familia principalmente bueno agradecido con ellos principalmente también pues importante pues son los dones que Dios le da a uno y pues uno trata de siempre hacer crecer ese talento pues quiero darlo a gran escala que la gente nos apoye eso es lo que queremos más que todo lo que vean el talento y poder brindar todo eso que tenemos para todas las personas que que aprecian y que valoran la cultura nuestra en tu casa quien tocaba música quien oía música que a ti eso te llamó la atención bueno en mi casa tocaba mi tío mis hermanos yo los veía tocando y principalmente un tío ya es digamos que en ética ya es una herencia por decirlo así pues tocaba el acordeón la percusión yo escuchaba y pues me interesé por la música y ahí seguí fortaleciendo fui estudiando y perfeccioné ese talento bueno la misma pregunta para el tercer integrante bueno quien incluyó mi familia fue mi papá que desde muy joven tocaba música folclórica también le gustaba tocar mucho la salsa y él a cada ensayo suyo me llevaba yo al comienzo no le prestaba atención él tocaba ya con el tiempo que yo siempre lo acompañaba le estoy cogiendo más amor me fui llamando la atención la flauta fui conociendo él me compró una comencé ahí a estudiar la flauta y hasta el sol de hoy estamos dando perfecto muchachos ustedes cuando llegan a la primaria y el bachirato les gustaba que los llamaran a los actos culturales y todo eso o simplemente pasaron de agache por el colegio bueno yo en lo personal empecé o sea tuve un proceso como a los 10 años estaba yo en cuarto o quinto grado y estaba en las casas de cultura ya llevaba un proceso unas clases y siempre nos tenía en cuenta para la cuestión de los actos cívicos para los días culturales y eso siempre dábamos muestra pues de la música folclórica bueno la experiencia mía fue también un poco positiva en el colegio apoyaban mucho lo bueno era que de cualquier herramienta artesanal sea los cuadernos sea el tablero hacíamos sonar como si tuviéramos el instrumento y pues eso le gustaba mucho el resto de los compañeros y hacían actividades cívicas y ahí participaban eso es lo bueno que siempre uno trata de llevar ese ritmo lo que va aprendiendo lo va ejecutando lo va mostrando y a muchos les gusta pues mira ahí va el talento y más adelante pues uno ya llega a las tarimas llega a cierto espacio donde ya es mejor y pues es mejor la aceptación bueno esta pregunta también para el otro integrante y ya se prepara la señora Janet Gómez bueno en mi primaria y en mi secundaria yo estudié prácticamente todo allá en Bogotá y allá en Bogotá muy poco sé la música folclórica en los colegios más que todo sé como la música desde así en banda en orquesta y eso pero sí en los actos cívicos siempre me gustaba participar me llamaba mucho la atención lo que es la cuestión de la música y ahí en lo que podía meterme donde había música ahí siempre estaba yo bueno Dona Janet Gómez Contreras bienvenida bienvenido a nuestros artistas por estar por aceptar nuestra invitación aquí a Magazine Espectacular vamos a darle espérate Janet vamos a darle gracias a don Carlos Tahuada que me contactó y nos presentó estos tres grandes gracias Carlito que está conectado ahí ahí en en oscurito pero gracias a él conseguimos estos artistas queríamos enviarle un saludo muy especial a él y un agradecimiento por haber hecho parte de esta conexión hacia ustedes y bueno nada siempre vamos a estar agradecidos con él por ser ese puente para poder llegar hacia ustedes Carlito saludos ¿cómo estás? muchas gracias don Carlos Alex Lewy y muchas gracias a a la señora que está muy importante su programa muy importante la labor que por muchos años ha ejercido don Alex Lewy y para mí es un placer tener como amigo a don Alex Lewy bueno la música yo no soy músico sí tengo la vena musical soy sobrino de Andrés Platero un jugular lo que decía mi sobrino que está ahí Daniel pues sí la música como que sí nos ha llegado por distintos rumbos a la familia lo importante en estos momentos y quiero agradecerle a Ale a usted y a todos es mostrar estos pelados que son un talento nuevo que se vienen forjando que se vienen abriendo pasos y son unos muchachos que son dignos de admirar no solamente la música muy juicioso muy disciplinado cuando estamos tan convulsionados donde los jóvenes no actúan de esa manera son pocos yo admiro a estos jóvenes su actitud sus ganas su deseo de salir adelante y no solamente ellos también de sacar la música adelante eso es importante muchas gracias Adelante Janet bueno muchísimas gracias a los jóvenes les quería preguntar al grupo son ustedes son unos jóvenes que iniciaron en el 2021 con su agrupación o su grupo musical de música folclórica colombiana unos jóvenes como ustedes que tienen como misión salvaguardar y motivar a las nuevas generaciones a no dejar morir la música del Caribe como piensan ustedes que pueden lograrlo en medio de tanto ritmo nuevo ritmo que podría decirse ritmo y una generación que se está dejando llevar por ella bueno yo pienso que ahí lo importante es saber las raíces y la sonoridad que nosotros damos a conocer como así sabemos que tenemos la cumbia que nos representa a nivel nacional e internacional y pues donde quiera llega es bien aceptada la gente enseguida a veces Colombia ese es el sabor ese es el goce y bueno de ahí parte tenemos que tener la base clara y nosotros tenemos pues de base la música folclórica la puya la puya el palau muchos ritmos que nos identifican y allí pues explorar y nosotros también innovamos nosotros nos quedamos con la tradición sino que también le sumamos pues un poco sonoridades nuevas un sonido distinto pues que no digamos no se rompa ese hilo pues que conecta la música tradicional entre su mismo ritmo sino que también se relacionen con nosotros y se pueda llevar una sonoridad que capte la atención porque ahora mismo hay muchos sonidos distintos y que los jóvenes pues también tienen ahí que es lo que se está manejando como la música urbana y todo esto entonces la idea es esa innovar sumar un poco esa sonoridad sin dejar de lado la tradición los felicito por esa labor porque es bueno que no dejemos morir a nuestra música del Caribe otra pregunta que les quería hacer es yo siempre he tenido como la curiosidad siempre por lo general a los músicos de Nillo los invitan para las fiestas para las horas locas ¿cómo hace un artista para no perderse en en esa en esa fiesta de 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 como es en la fiesta que 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 los los invitaron y cómo hacen para poder terminar porque está todo el mundo en su hora loca y y este y no quieren terminar que se termine la fiesta ¿cómo hacen ustedes para interrumpir la fiesta y que la gente quede feliz y continúen con la fiesta y ustedes poden se retirar bueno es importante es importante eso también porque la gente está con toda la emoción la energía y el grupo no se va el grupo se queda estamos queremos seguir y a veces hasta hasta incentivan al grupo de una cierta manera pero lo importante es que la gente quede contenta nosotros nos caracterizamos porque somos artes de músicos personas y humanos y que entendemos cuando en este estado de emoción porque muchos grupos pues no es por por resaltar o querer señalar pero hay grupos que no tienen digamos esa esa calidad de de personas que digamos hay que saber entender a los demás porque en esa emoción uno tiene que saber manejar la la situación no puede uno decir no ya me voy porque la gente está en su en su goce está en la hora loca puede estar en su matrimonio en su fiesta entonces nosotros siempre tratamos de complacernos bueno te vamos a dar dos canciones tres canciones cuatro canciones y ellos quedan muy contentos es más muchas veces también tratamos de complacernos bueno vamos a parar vamos a hacer otra tanda y ellos de alguna o cierta manera agradecen y nos incentivan mucho y eso es importante no solo en la calidad monetaria sino también en el aspecto en ese digamos esa armonía y ese y ese ese gran que siempre nos tiene excelente cuéntenos un poco sobre en qué carnavales o festivales han visitado ustedes los han invitado o cuáles anhelan ser invitados a cuáles anhelan ser invitados sé que estuvieron en el carnaval de Barranquilla con la reina del carnaval de Barranquilla pero han ido a algunos otros festivales o carnavales o o a cuáles anhelan ustedes ir bueno nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en de participar en festivales de pueblo como Palermo Magdalena hace poco estuvimos en el festival del mango en Carmona Magdalena también estuvimos por Turbaco Bolívar nos contrataron por allá hemos estado en fiestas de perdón Carlos córrete un poquito a tu derecha para que te podamos ver cuando hablen lo de los extremos córranse para la cámara porque ahí bueno pues sí seguimos hemos estado en Río Frío Magdalena también tuvimos la oportunidad de tocar en las fiestas de Cartagena de Indias hemos tocado en Galapa en Baranoa en Sabana Grande y bueno nos gustaría poder asistir a algunos festivales que sean en el interior del país para así dar a conocer un poco más de la cultura de acá y expandirla un poco más qué bueno y qué tienen para el futuro que resta del 2024 bueno lo que tenemos pensado y hemos concretado es grabar hacer un tema pues también participar en festivales ahora en pocos días pues bueno está el festival de Morroa hay otros ciertos festivales que también nos interesan y que bueno la idea es ir sumando y creciendo y aportando siempre lo mejor y pues planificando también y hacer música autóctona muestra que no solo sea la música grabada que me hable el otro que se asome un poquito para su izquierda donde alex yo lo estoy anotando porque está fijo para los 18 años de magas un placer para nosotros poder estar allá con ustedes repítelo por favor el número el número es 321 580 29 21 y ¿cuántas son las redes sociales de ustedes para que también ahí los contacten arroba son currampero es la página de nuestro bueno para cerrar cántenos un tema ahí cántenos ahí un tema bien bacano bien bien carnavalero una cumbia una cumbia que es la la mamá de los de él internacional cantelo nada más cantelo no traen instrumentos cántelo no se escucha el instrumento ¿quién lo va a cantar? toca acapella o que lo pongan allí para que seguí en acapella no lo tienen no muchachos no se escucha el instrumento porque tenemos una situación en el que no sabemos lo que pasa un tema cantadito por ahí no tienen yo estuve un poquito de la curva de amar zona de Pedro Pamayá Beltrán bueno pues no pudimos oírle la voz aquí nadie se sabe un tema cantadito cántemelo cántemelo dale muchachos estamos al aire rápido no 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 toquen instrumentos bueno nosotros nos vamos bueno bueno gracias muchachos por acompañarnos en magazine espectacular les deseamos todos los éxitos sabidos y por haber y gracias a don Carlitos Taguada también por esta gran oportunidad un abrazo y muchos éxitos muchas gracias a ustedes por el espacio y por seguir apoyando la música tradicional del Caribe colombiano